El pasado jueves, desde la Diputación, se hizo la presentación de una herramienta para luchar contra la despoblación de la provincia. Según el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, PP y Vox escenifican algo que luego no va a ocurrir. Llegamos a la presentación sin ningún tipo de información, pensando que lo que nos iban a contar estaba organizado y que iba a ser serio, pero lo que presenciamos fue cómo PP y Vox nos informaban mediante el uso de generalidades, de evidencias, más una cuestión de fuegos artificiales que otra cosa, de generalidades y de evidencias manifestadas. Eso sí, y lo agradecemos por el tejido social y económico de la provincia, pero desde luego trabajadas desde una falta de rigor impresionante por parte de la Diputación Provincial. Nada serio, como le digo, fuegos artificiales, mucho ruido y una presentación, una escenificación de que se va a hacer algo, pero no sabemos muy bien qué. Por otro lado, se evitó hablar de los trabajos científicos de la pasada legislatura, ya que se creó una cátedra en la Universidad de Castilla-La Mancha para investigar la situación que se tenía en la provincia. Les parece lógico y ya no lógico, les parece serio que en más de dos horas de presentación de este ente, por llamarlo de algún modo, se evite hablar, no se mencione, no se diga nada, no se utilice ni un solo segundo para mencionar los trabajos científicos y de rigor realizados la pasada legislatura. En Ciudad Real se celebró el primer congreso interdisciplinar sobre despoblación, donde se reunieron más de 150 científicos de todo el país, pero la Diputación ni una sola palabra de ello. Para finalizar, a preguntas de periodistas, se habló de la posibilidad de revertir el antiguo edificio de delegación de sanidad a la Junta de Comunidades. Pues este es otro elemento más de lealtad institucional de la Diputación Provincial, porque la Junta de Comunidades, mediante una carta que dirigió el consejero de Hacienda, el presidente de la Diputación, contactó con la Diputación Provincial para requerir una respuesta en relación a este asunto, ya que hasta la fecha, hasta la remisión de esa carta, desde luego la Diputación de Ciudad Real no había contactado con la Junta de Comunidades para informar de este hecho, que sí, que lo había hecho, como nos tiene acostumbrada la Diputación, a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, el escrito lo que dice es que contesten si el uso que se le va a dar al edificio va a seguir siendo el que estaba previsto y, si no, pues que el edificio tendrá que revertir a su propietario, como es la Junta de Comunidades. Evidentemente, cuando tengamos más conocimiento sobre ese comunicado, esa declaración de intenciones, actuaremos en consecuencia. Bueno, nosotros sí tenemos conocimiento, y así lo hizo, sabe el presidente de la Diputación, de que ese edificio con un informe técnico no está habilitado para arreglar ningún museo y lo que está buscando la Diputación y su presidente Miguel Ángel es, evidentemente, tener una ubicación en condiciones donde el Museo de la Caza pueda ser una realidad.